me habían preguntado luego del vídeo que había publicado de todos los micrófonos en la mesa me habían dicho pero me quedé con ganas de escuchar más de saber más del micrófono holila el testimonio que te voy a dar es prácticamente el uso diario que yo le doy por tal motivo pues no es un revisado como tal del equipo más si un análisis de qué forma yo he podido trabajar con el micrófono tema 1 a tratar batería el micrófono con el tiempo se desgasta la batería uno lo utiliza uno trabaja en muchas cosas eventos sociales tiene mucho tiempo recorrido con con políticos tiene mucho tiempo cuando grabas eventos deportivos tienes mucho tiempo sin estar conectado a corriente por tal motivo vas a necesitar de una powerbank para poder llegar a la tarde al tener esta caja que tiene batería me estoy ahorrando de tener una powerbank extra o de un cargador extra en esos lugares difíciles que son duros de conseguir energía segundo punto esta batería se carga a través de usbc así que puedo encontrar un cargador cualquiera en cualquier lado y ahora hablando de el receptor más los transmisores que son los micrófonos es algo muy bueno que los equipos yo los saco de la caja en automático están encendidos entonces de esa forma saco utilizo rápidamente que otra situación tiene importante analizar pues estos esta forma de adaptarse de una forma magnética escuchen que me permite poder utilizar el micrófono de esta forma y que no sea muy visual donde ocuparía esta clase de formas o estas formas de trabajarlo pues en un evento social en un evento político en un evento institucional donde no quiero que miren aquí yo no tengo nada no donde no quiero que se vea el micrófono tal vez un poquito el contra sería que tengo que meter la mano para pero si yo le digo a la persona a la cual va a utilizar el micrófono a pesar de que yo también tiene pues la vinchita sepan que tiene la vinchita no y también tiene lo suficientemente ancho como para nosotros colocar sobre una zapata de una cámara otra de las bondades que podemos encontrar con estos micrófonos es que tenemos aquí el indicador led que me indica que estoy grabando presiono clic y notarán ahí una lucecita roja presiono clic y se fue por otro lado también tengo la opción de poder activar la cancelación del micrófono de ruido miren colocó otro clic y se coloca en azul en verde es activado cancelación de ruido en celeste pues volvemos a la vida normal descargamos la información recordemos que tiene una memoria interna puedo descargar la información luego la edito y tal a través de conexión usb pero todas estas bondades ya mencionadas posiblemente muchos micrófonos lo tienen pero lo que me parece muy interesante de este micrófono versus los raw versus los dji es de que desde aquí desde el receptor yo puedo enviar información órdenes hacia los transmisores eso que quiere decir que le puedo activar la grabación la cancelación de ruido los puedo mutear de clic sobre un micrófono y notarán aquí en esta parte cita donde se están viendo por ejemplo doy clic aquí cancelación de ruido doy clic acá muteo micrófono doy clic nuevamente en cancelación de ruido y desaparece y si me voy a grabar clic estoy grabando en uno de los transmisores de esta forma inalámbrica puedo yo también trabajar con el receptor sin necesidad de ir donde el personaje que está grabando y decirle esperate déjame que voy a activar la grabación que te parece grabación en estéreo los dos micrófonos derecha e izquierda monofónico los dos micrófonos por una sola entrada y también esta opción que está aquí que me parece muy bien que te graba un audio backup el safe track esto es funcional siempre y cuando a través del receptor eso que quiere decir que si yo activo esa opción en el micrófono no se va a grabar un doble track o no se va a grabar un track estéreo y que te permita tener un audio de menor volumen hablando del receptor tenemos varias opciones me parece muy interesante esto presiona un botoncito y se bloquea presiona un botoncito y se desbloquea en esta misma parte tenemos la opción de salida de cámara que a través de un cable de punta a punta yo puedo conectar la salida de audio hacia la cámara pero aparte de ellos niños tengo también la opción por el otro lado que es la opción de auriculares en el mismo lugar también tengo la opción de usb c para qué nos sirve este usb c pues para transferir información sí pero además de aquello nos sirve para interfaz como una capturadora de audio este transmisor o receptor lo conecto en el celular lo conecto en la computadora y de esa forma está recibiendo la señal de los micrófonos también funciona con usb c y cable lightning pero tomar en cuenta que es necesario tener cables certificados para que te funcione o a su vez también cable plus ac cable plus aligning y tal bueno como notan es un equipo muy intuitivo y muy bueno pues que funciona y se adapta a cada una de las necesidades que actualmente tenemos hoy en día quienes hacemos locución tenemos que hacer multimedia o utilizamos una cámara o utilizamos celular y es de vital importancia para nosotros que estos equipos sean multifunción que podamos utilizar en la cámara que podamos utilizar en el celular que podamos utilizar en la computadora entonces de esa forma si tengo una reunión zoom tranquilamente puedo trabajar si quiero grabar un vídeo con el celular tranquilamente lo puedo conectar y grabo y si quiero cámara pues ahí está ahora por último dirás pues yo quiero tener audio en dos cosas recordemos muchas veces utilizamos cámara pero también queremos hacer live que hacemos pues conexión usb c al teléfono y conexión de blue de rs trs a cámara entonces de esa forma yo estoy recibiendo el audio para la cámara y estoy recibiendo el audio para el dispositivo o la computadora hasta el momento por lo menos hasta el día de hoy son los micrófonos más funcionales adaptados a estas necesidades laborales que estoy teniendo claro yo sé que estás diciendo que tanto hablé que no dejé escuchar el audio del micrófono pues en este momento estamos hablando con el micrófono holly land vamos a activar el corte de ruido aquí está escuchando el micrófono con el corte de ruido activado casi no me gusta porque se pierden muchos matices recomendación general tratar de capturar el audio lo mejor posible en todos los escenarios que hemos haciendo para evitar trabajar mucho en postproducción así está sonando el holly land en cámara así que gracias a todos por su lado